su ropa punto compresenta del dólar los chavos yo cuando era chiquito no tiene tantos chavos tengo ahora y tengo muchas ropa que no me No, 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 no. Pero cuando es choco, pensás, después de oírme. Te sientas y no te importa. ¡Vay, chota! 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 Pasados mujeres, pues creen mucho, 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 mucho. No que yo me papeado todo el mundo, no estoy diciendo eso, pero pasados muchos cariños. Son tantas. Ustedes tienen una mataina muy chula, que estén enganchados. Y yo tengo que darle a ellos, que te abanjen, que no molestes, que me cuides, que me cocines y que no me gustes de la casa. Atacau.com, macho rico. ¡Macho rico! Llámame, rico, 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 rico. Bueno, gracias a mis fanáticos, mi gente, mi hermano, mi hermana, mamita, papito. ¡Cómplen la camisa! Que es coming like hot cakes. Uno con un coche grande. Porque cuando llegan a mí, oye, macho, dame una camisa. No me pidas nada. Yo también lo te voy a dar. Que esta información y cómplalo. Para que le parezcan a mí. ¡Vay, chota! No cambia, eh. ¡Seguro! 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 What´s up?